Me pediste torta Oreo y acá estoy con esta versión, porque hay miles de versiones de torta Oreo. Que prúbala, está riquísima, te va a encantar, es bien divertida. Así que arranquemos haciendo estos bizcochos y vas a poner manteca. Tengo 180 gramos de manteca que tiene que estar pomada. ¿Qué quiere decir pomada? Que tiene que estar a temperatura ambiente, que la tenés que dejar que atempere para que esté blanda. Y a mí me gusta validarlo batiéndola un poquitito. Perfecto. Así, con la manteca o mantequilla sin sal, para otros países que no sean argentina o uruguay, la conocés como mantequilla sin sal, le vamos a agregar 270 gramos de azúcar. Estoy usando azúcar blanca común y ahí ahora lo que voy a hacer es lo voy a batir un ratito, así hago un lindo cremado. Y después le voy a agregar tres huevos, que voy a incorporar de a uno. Siempre hacerlo aparte y te lo digo por tu bien, porque si el huevo no está bueno o se te cae una cascarita, no te va a gustar nada. Haceme caso, rompe la parte. Y batí después de cada agregado. Ahora le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora vamos con los secos. Tengo 325 gramos de harina. Usa la más refinada que consigas en tu país, sin leudante, porque ya sabes, te lo digo siempre, al leudante lo vamos a agregar nosotros. Le vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato y media cucharadita de sal o una cucharadita chiquita de sal. Y a esto lo vamos a intercalar con 250 centímetros cúbicos de leche ácida. Yo sé que en algunos países no se consigue, así que hagamos un sustituto bien fácil. Así que para este sustituto ponete 220 centímetros cúbicos de leche, le agregás 30 centímetros cúbicos de jugo de limón, que son como 3 cucharadas de jugo de limón recién exprimido, y listo. Leche ácida en un minuto. Y así intercalamos todo. Cuando tengas todo listo, vamos con este súper ingrediente. ¿Y cuál es? Las famosas galletitas Oreo. Obviamente que si no conseguís o no querés usar estas galletitas, podés reemplazarlo por alguna galletita rellena de chocolate, por supuesto. Así que ahora las vamos a picar. Tengo 120 gramos. Es como un paquete. Hay paquetes creo que de distintos tamaños, pero hay uno que viene de 120 gramos. Y ahora sí, directo a la preparación. Integrate todo. Y ahora lo vamos a dividir en dos tarteras de 20 centímetros de diámetro. Le puse papel manteca en la base. Si querés hacer dos horneadas, porque tenés un molde para que te queden unos discos lindos e impecables, obvio que lo podés hacer. Con esta preparación lo admite. Así que lo que haces es, rellenás con la mitad un molde, llevas la preparación a la heladera, lo horneás, y una vez que ya tenés el molde listo, que desmoldaste, lo limpiaste bien, horneás el resto de la preparación que habías guardado en la heladera. Y así. Lo vamos a llevar a un horno que vas a tener precalentado en 170 grados por aproximadamente unos 25 minutos. O lo podés pinchar con un palito y cuando el palito sale seco, estos bizcochos de Oreo están listos. Fijate que si a tu bizcocho le salen como estos así, como estas pequeñas cositas, no pasa nada. Es el relleno del Oreo que cuando hierve adentro de la masa, sale así, como si fuera un volcán en erupción. Así que tranquilo que está todo bien. Ahora vamos con el relleno de esta torta Oreo. Yo elegí hacer un cream cheese dulce de leche porque me parece que queda genial con estas galletitas. Así que lo que voy a hacer primero es poner 240 gramos de manteca, si estás fuera de Argentina, Paraguay o Uruguay, es la que conoces como mantequilla sin sal. Porque sí que hay manteca, pero es distinta a la que en Argentina se dice como manteca. Así que vos usás mantequilla sin sal. Asegúrate que esté bien cremosa, así que batila un ratito para asegurarte que esté bien, para que no te queden pequeños grumitos en el cream cheese que no está bueno. Muy bien, cuando la tenés así cremosa, le vas a agregar 240 gramos de azúcar. Azúcar talco o azúcar impalpable. Siempre tamizala porque le encanta hacerse como unas pelotitas. Fíjate que en este punto el cream cheese te tiene que quedar así. Mirá, cremoso, sin pedacitos ni restos de manteca. En este momento, si te quedaran, todavía lo podés resolver batiéndolo un poquito más. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando le vayamos a agregar el queso crema, hay quesos que no les gusta que los batas demasiado. Entonces te conviene asegurarte que en este punto tengas todo bien, pero bien lindo. Así que con la manteca y el azúcar bien incorporado, primero le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y después agregale 530 gramos de queso, queso crema. Si usás, si podés, uno bien sostenido. Si no, podés buscar en mi canal de YouTube un video en el que hablo sobre el cream cheese. Te cuento todos los secretos. Y por supuesto que, ¿no te suscribiste todavía a mi canal de YouTube? Dale, ponete las pilas, suscribite de paso y activá la campanita. Mirá cómo está, está genial. Y por supuesto, te dije que lo quería hacer de dulce de leche. Le agregás 240 gramos de dulce de leche a repostero. Si no querés ponerle dulce de leche porque no te gusta, no se lo pongas y seguís la receta obviando este paso. Qué rico que es el cream cheese de dulce de leche. Está entre mis rellenos predilectos el cream cheese solo. Y el cream cheese con dulce de leche, un viaje de ida, un viaje de ida. Y ya ahora, sí, estamos listos para armar esta torta. Pero ¿sabés qué? Estas galletitas son las mejores amigas de la leche. Así que vamos a calentar 200 centímetros cúbicos de leche y vamos a humedecer estos bizcochos. Sí, quiero que estas galletitas queden bien húmedas en leche que le va a quedar bárbaro. Y ahora sí, estamos listos para armar. Vamos a poner un disco en la base, cream cheese. Axel está tentado y me pidió que además le ponga un adicional de Oreos. Y obvio que le voy a hacer caso. ¿Quiere Oreos? Tiene Oreos. Así que te vas a agarrar otro paquete de galletitas, 120 gramos de galletitas. Te vas a reservar 6 galletitas para la decoración y al resto lo vas a picar. Y lo vas a poner arriba del cream cheese de dulce de leche que es una bomba deliciosa. Le ponemos el segundo disco. Ponelo al revés, como te digo siempre. No te olvides sacarle el papel manteca. Y ahora sí, cubrilo con el cream cheese. Reservate un poquito para poner una manga con un pico rizado. Hacete unos rocetones. ¿Para qué? Para clavar estas galletitas. Sí, clávate las 6 galletitas en la torta para que obvio nadie dude de qué es esta torta. Y ya estamos listos. ¿Para qué? Para cortar y degustar. Este es el momento más maravilloso del video que es cuando la probamos. Así que vamos a ver qué tal quedó esto. Qué bien le queda la leche. Biscochos húmedos. El sabor de las galletitas, genial. Esponjosa está. Obvio que el dulce de leche le queda riquísimo, pero si le pones cream cheese y el dulce de leche también le va a quedar bien. Buenísima, la verdad. Esta versión de torta Oreo es un bolazo. Un bolazo. Si te gustó el video, likealo. Comentalo. Compartilo. Y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activá la campanita para que te avise cuándo sale un nuevo video. Y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite.